Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video express donde vamos a estar hablando acerca de Nikolas Hagen Y es que si, precisamente el día de hoy cuando jugamos ante Canadá ya ha sido anunciado por un nuevo equipo Y lo más importante es que va a seguir siendo legionario y que va a seguir en una primera división de Europa Entonces vamos a comentar esto a continuación Pero bueno chicos y como ya es costumbre antes de iniciar con cada uno de los videos Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora si, vamos directamente a la información Y es que bueno, hoy precisamente en día de partido Recordemos que hoy juega Guatemala ante Canadá a las 19.30 Hoy en día de partido uno de nuestros jugadores, en este caso Nikolas Hagen Fue anunciado como nueva contratación del equipo Bnei Sakhin FC De la primera división de Israel Así es que Nikolas Hagen va a continuar en Europa Y va a continuar jugando en una primera división Ya que este equipo juega en la Premier League de Israel Donde por cierto va a jugar también Matan Pelej Así es que vamos a tener enfrentamiento de guatemaltecos En la primera división de Israel Para conocer un poquito más acerca de este club Bnei Sakhin FC, como les digo Premier League de Israel Nikolas Hagen fue firmado por un año Y con opción a firmar por dos más Dependiendo obviamente de su rendimiento En la última temporada el Bnei Sakhin fue octavo lugar de la liga El estadio donde juegan como locales se llama Doha Stadium Y tiene capacidad para 8.500 espectadores Hablando como les digo del choque de guatemaltecos en esta liga Matan Pelej y el Japo Elpeta Tikba Van a recibir apenas en la jornada 2 El próximo 2 de septiembre Al equipo de Nikolas Hagen El Sakhin FC Interesante ver como Nikolas Hagen va a seguir en una liga Para mi similar al nivel de la liga de Noruega Quizá un poquito más arriba Porque recordemos que este año por ejemplo La liga de Noruega no tuvo equipos en la Champions League Y la liga de Israel si Incluso les voy a dejar acá un resultado 2 a 0 Que el Maccabi Haifa le terminó ganando a la Juventus Que sin duda alguna pues es un resultado histórico para ellos Y pues este año que viene también van a tener equipo En las rondas previas de Champions League Entonces es una liga competitiva Y el equipo al que llega Nikolas Hagen Pues también es un equipo que en el año pasado Quedó a la mitad de la tabla No estuvo peligrando el descenso Tampoco estuvo peleando por zona de clasificación a Europa Pero es un equipo que puede ser de media tabla Y que puede intentar también Porque no luchar por un boleto A las competiciones internacionales Así es que hasta acá el video del día de hoy Como les dije video express Nikolas Hagen ya tiene equipo Bnei Sakhin FC De la Premier League de Israel Va a continuar jugando en Europa Recordemos que Israel pues es Asia Geográficamente hablando Pero en el fútbol por conflictos Que Israel tiene en Asia Pues juega en Europa Así es que Nikolas Hagen va a continuar En una primera división Y también en Europa Vamos a tener duelo de guatemaltecos Entonces todo muy interesante De momento es lo que se sabe El club subió a sus redes sociales Tanto en Instagram y en Facebook La publicación haciendo oficial La llegada de Nikolas Hagen Me gustaría saber sus opiniones Las pueden dejar acá abajo en los comentarios Que piensan acerca del cambio de equipo Y del cambio de liga Y sobre todo yo creo que lo más importante Es que va a seguir jugando En Europa Y en una primera división Si les gustó el video No olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao